Muy buenos días, bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas y en esta ocasión vamos a hacer unos tacos al pastor. Los vamos a hacer en el horno, vamos a hacer nuestro trompo y van a ver que van a quedar bien buenos. Los ingredientes que vamos a necesitar son tres libras de carne de puerco o el equivalente más o menos a kilo y medio, una taza de jugo de naranja, una cucharada de caldo de pollo en polvo copeteadita, una barrita de 50 gramos de achiote de pasta, un cuartito de cuchara de comino en polvo, media cucharita de orégano, una cuchara de cebolla, una cuchara de vinagre blanco, una cuchara de achiote en polvo, una cuchara de ajo molido y vamos a ocupar un pedazo de piña y un pedazo de cebolla, pero la piña y la cebolla la vamos a ocupar para armar nuestro trompo. Ahorita lo que vamos a hacer es que en un plato hondo, en un traste hondo que tengan, vamos a revolver todos los ingredientes para empezar a marinar nuestro bistec, que aproximadamente tiene que durar dos, mínimo dos horas marinándose, pero si tú lo quieres hacer desde un día antes en la noche, pues queda más concentrado el sabor. Así es de que yo voy a echar todos mis ingredientes a mi traste y ya cuando haya batido todo, vuelvo con ustedes porque me estoy grabando yo sola, entonces no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ya que tenga todos mis ingredientes revueltos, voy a volver con ustedes. Pues yo ya tengo todos mis ingredientes revueltos. La carne, yo la pedí en la carnicería les dije que la quería para tacos al pastor, pero si no la encuentran así, lo que pueden hacer es comprar bistec de puerco y comprar tocino. Entonces ponen dos bistecs y dos tocinos porque ya ven que la carne al pastor tiene como gordito, grasita, entonces si ponen el puro bistec solo les va a quedar muy reseco. Si no encuentran esta carne, así la piden ustedes, carne de puerco para hacer tacos al pastor. Si no encuentran así, entonces tienen la opción de ponerle tocino. Pues entonces ya ahorita en este momento voy a echar mis bistecs a mi adobo ya cuando esté a mi marinado. Ya cuando los tenga todos ahí adentro, vuelvo con ustedes. Pues miren, yo ya tengo marinando mi carne. La voy a dejar aproximadamente dos horas. Ya cuando hayan pasado las dos horas de marinado, vuelvo con ustedes para que armemos nuestro trompo. Recuerden que lo vamos a hacer en el horno de la estufa. Y si ustedes tienen tiempo y lo planean desde un día antes, pues pueden poner a marinar su carne toda la noche. Entonces ya que vaya a ser mi trompo, vuelvo con ustedes. Bueno, pues miren, la piña la teníamos que pelar y cortar unos pedacitos chicos y pelar la cebolla también, partirla por mitad y partirla en dos partes. La mitad y luego dos partes más. Con estos palitos nos vamos a ayudar a capturar nuestro bistec y un pedacito de aluminio. Entonces ahorita, cuando ya acabe de acomodar mis bistecs, para que más o menos se den una idea de cómo los acomodo, los voy encimando de uno por uno. Y quisiera tratar de hacerlo así, pero no puedo porque me estoy grabando sola, entonces no voy a poder. Voy a acomodar mis bistecs y luego ya para que miren cómo quedó. Y pues miren, más o menos así es una idea. Acomodé todos los bistecs, ya ven que puse abajo el pedazo de piña y de cebolla. Le puse arriba los bistecs y luego ya le enterré los dos palitos que les enseñé y luego ya los palitos les puse la cebolla, la piña y arriba le puse el pedacito de papel aluminio para que cuando lo metamos al horno, pues no se quemen los palitos. Entonces voy a meter esto al horno y ya cuando lo saque les digo cuánto tiempo me tardó en estar mi carne. Miren, para que vayan viendo cómo nos va quedando nuestro trompo. Así más o menos a darnos una idea de cómo tiene que quedarnos, cómo irnos quedando, porque todavía le falta muchísimo para que esté. Y estoy tomando el tiempo para decirles exactamente cuánto tiempo me tomó a mí para que estuviera. Solo les quería enseñar cómo estaba quedando, pero bueno. Entonces vuelvo cuando ya. Y pues bueno, así nos queda nuestro trompo. Ahora, toda esa grasita que soltó, lo que hago yo es que lo pico todo picadito, pongo un poquito de esa grasita en una cazuela y lo doro un poquito más, porque a mí me gusta bien doradito. Nuestro trompo duró aproximadamente dos horas y media, 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados. En mi horno duró dos horas y media, eso ya depende de cada horno y de cómo les guste a ustedes. Yo así lo dejo, porque como me gusta dorarlo un poquito más, así como les digo, en una cazuela. O si no, pueden picarlo todo y volverlo a meter el horno en un refractario. Ahorita que me preparé un taco, les voy a enseñar cómo queda de bien, bien bueno que se ve. Ahorita que me preparo un taco, van a ver cómo queda. Y pues bueno, así nos quedaron nuestros ricos tacos al pastor. Espero que les haya gustado esta receta. Si les gustó, ya saben, compártanla, denle like, suscríbanse al canal y ya saben que estaré subiendo videos dos o tres veces por semana. Espero les guste y que tengan un buen día. Y de veras háganlo, sabe, muy bien, muy buenos, de veras, no les piden nada a los de los taqueros. Que pasen muy buenos días.